Y no le da vergüenza No me eché la culpa a mí, yo no lo pude evitar Con la cara que Dios me ha dado, se tienen que conformar Anoche vino una tipa y que a ver si yo era bonito Y en cuanto me vio la cara me dijo, ay bendito Mi padre no es yo ya volta, mamá no es iris chacón Con esta cara que tengo se tienen que conformar No me eché la culpa a mí, yo no lo pude evitar Con la cara que Dios me ha dado, se tienen que conformar Dime qué es lo que te pasa, qué temor tu pecho abraza Quieres así, con queresí mi amor, como yo a ti Si tú sabes que te adoro, queres quita mi tesoro Dime por qué no puedo yo tener tu gran querer Déjala que siga andando Déjala que siga andando Déjala que siga andando Las calles del condado Las calles del condado, que yo la vi caminando Déjala que siga andando Yo quiero que tú sepas Que tú eres mi vida, mi único consuelo Mi única alegría Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Que digan lo que digan Tú a mí me perteneces Como Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Ay, dame la mano y caminaremos Por el camino del amor Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Y no te importa saber Lo que piensa la gente Y sígueme la corriente Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Te quiero tanto, tanto y tanto Que a veces me enloqueces Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Yo quiero que tú sepas Que tú me perteneces Quiero que sepas que tú eres en mi vida El amor que me perteneces Yo quiero que tú sepas Que tú me perteneces Y que cada día te quiero más Cada noche, cada amanecer Yo quiero que tú sepas Que tú me perteneces Lelelelelelelelelelelele Porque han de meterse en mi vida Si yo no me meto en la vida De nadie Porque ha de ser Que humanidad Lo que tú haces Como tú vives Todo lo quieren saber Todo lo quieren saber Lo que tú haces Como tú vives Todo lo quieren saber Que humanidad Que humanidad Que humanidad Que humanidad Que humanidad Qué humanidad, qué humanidad Así, así es la humanidad, es la pura realidad, camarada Qué humanidad, qué humanidad Oye, cuídate tú como me cuido yo, de la lengua de la vecindad Qué humanidad, somos libres de verdad Así, 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 así decía ese coro, más de treinta años atrás Qué humanidad, somos libres de verdad Óyeme, en tributo a Mario Kento, lo volvemos a cantar Qué humanidad, somos libres de verdad Arbol que nace torcido, amar su tronco endereza Con esta sofotación, con esta incomodidad Sí, si es que no hay mal que dure cien años, mi cuerpo que lo resista Con esta sofotación, con esta incomodidad Oye, tírame la toalla, compay, que no aguanto más Con esta sofotación, con esta incomodidad ¡Ay, ey!